O no Supongo que Pues ponlos debajo de la hatch esta Supongo un trotathorn ahí eh Aquí los vale Porque al intentar comprar una membresía me sale un horror y no me deja Ni idea ¿Votación? Yo puedo Gracias ¿Quieres botación? ¿Votación o no? Me lo tomaré como uno Igual más cara no significa mejor ya, eso sí es verdad Pues el maestro podría haber hecho rotations ¿Un escudo? Lo he matado con los alambres Nice Bueno lo has matado tú con la Zor Cigar, Droning No, yo Lo has matado tú con los alambres Siempre está útil la killer porque lo has matado tú con la Zor No me lo creo tío ¿Qué hace? Cien 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 Oh, eso está malvado Ya está plantando Se está plantando Qué cojones Gracias, gracias Muy bien En pin En smoke ¿Cigarette? Estos hablan, que bien, ay mea, esto es otra cosa Nice, well played Es como la peña ha jugado Maestro con el pedazo de bug que tiene Drone, drone Nice, reinforce Ram, voy a 3rd floor, castle, careful I'm gonna try to take it There's a shield in prep Bravo Drone, be careful ¿Cuál vamos? Acaba de dronear OSA es lo perfecto 1 prep, ossa Inside, inside, fuse inside Guys, fuse inside Help One kitchen One more One more Nice They hacked my echo drone Ok, ok, shooting A ver si puedo bajar el drone Estoy jugando una room más pacífica que la hostia, eh No estoy jugando mazo droneando aquí, pero bueno La vida son dos días, tío No 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 uh rem and numad first floor first floor climb upstairs i have echo drone 20 seconds some water ok ok i'm watching nice one play the room pacifica yo me toco los alambres martobal El Ego Yo estoy seguro que tenemos la shield Nice Uhhh, y fue fuerte El eclado, no tiro has droneado mal mi niño eso te va a costar la vida jump 3 numbers el nomad que estaba ahí 2 es es 5 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 4 3 1 1 2 2 ¿Debajo de mi? ¡Venga! Tiene que haber abierto el suelo, ese tío también. El Diffuser está arriba, creo. Es que no rompen ni esta cámara. El Diffuser stop, ok? Again, Nomad has to take it. ¿Qué pasa? ¿Qué dices Rubi? Todo el mundo, pasa Miguel, pasa chat. Hay castles, lo van a tener muy difícil. 2-0 Ares. 3-0, 3-0. La chanca y todo, la gente haciendo strats, eh. Ah, suave play. Hello. Encantado. Voy a dejarlo mejor aquí. ¿Me miras el drone en un momento, Ray? Voy a intentar coger blanca rápido. Sí, hay dos, de hecho. Creo que la OSA quiere hacer lo mismo, a ver. Señorita. Aplausos. Ellos están cerca. Seguimos. Aplausos. Aplausos. Es que no hay rotación, tío, que es esto Si no hay suerte, este mes pruebo el siguiente Nice, good job What a massacre de Ranked, ¿no? No, ya, 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 ya... Ya llaurais la posibilidad de encender la playa No me mantengo ni yo solo